Bueno, yo soy Bin Laden y te voy a explicar la derivada de la función de la división. Entonces, vamos a usar una fórmula que es la siguiente. La derivada de f partido g es la derivada de f por g sin derivar menos la derivada, digo, f sin derivar por la derivada de g partido g al cuadrado. ¿Qué? A ver, oh no, I've got lots and lots of hair. Oh no, tengo montones y montones de pelo. Bueno, una función, una función facilita para derivar paisa barato bombas. Zeno de x no has hecho tú. Este niño. Una facilita sería e elevado a x partido x cuadrado. Verreto paisa la derivada sería muerte al americano derivada de elevado a x por la otra sin derivar menos la primera sin derivar por paisa barato la derivada de la otra partido el denominador al cuadrado. Si somos un poco educados como yo que me he educado en América para luego matar a americanos, podríamos sacar factor común y nos quedaría esto. Esto. Vale. Vale. Otra. Otra para que te quedes flipándolo. A ver, ¿cuál es la derivada de paisa barato x quinta partido x cuadrado? Podría hacerla fácilmente porque esto sería la derivada de x cubo que es 3x cuadrado, pero la voy a hacer usando la regla de la división. Derivada de x quinta, 5x cuarta por x cuadrado menos x quinta por paisa barato 2x partido x2 al cuadrado. Queda 5x estes menos 2x estes partido 2x cuarta. Perdón, x cuarta. Queda 3x este partido 3x cuarta que es 3x cuadrado, perdón, x cuadrado. 3x cuadrado que es lo mismo que hemos obtenido de la otra manera. ¿Cómo se queda usted? A ver. What can I do? I look like a... A ver. A ver. A pasado lleva h y monster lleva la n. ¿Qué puedo hacer? Parezco un monstruo. Eso es lo que digo yo cuando me levanto por la mañana.